El día de hoy la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó 80 minutos de argumentos sobre la suspensión de la deportación o deportación diferida conocida como DACA por sus siglas en inglés. La decisión probablemente afecte a familias de aquí del Valle. Nuestra reportera Lía Yades nos tiene más información. A unos minutos de terminar la audiencia sobre DACA en la Suprema Corte, siga la incertidumbre de los soñadores y sus familias. Según datos oficiales, el impacto de DACA en el Valle sería grande debido al número de soñadores en esta región. Al principio yo pensaba que yo era como una de las únicas, nada más yo y él éramos como los aliens, que ya después nos enteramos que así nos decían. No, ahora me entero que son bastantes. Leslie Mariela Velázquez, una mexicana beneficiaria de DACA, llegó a misión a la edad de seis años. Luego de vivir 18 años en Estados Unidos, lo considera su hogar. Llegamos aquí cuando yo acababa de cumplir seis años, ahora tengo 24. Velázquez platicó con Somos Noticias sobre su ingreso a Texas, que no fue legal, pero logró crecer en nuestra región y asistir a la preparatoria. El anuncio de DACA a sus 16 años fue una luz para ella y miles de estudiantes que recibieron la oportunidad de sentirse protegidos temporalmente, con un amparo migratorio firmado por el presidente Obama. Gracias a Dios llegó un ángel a la escuela, un consejero y él nos brindó una beca que se llama The Dream Daughters. Esa beca fue, o sea, lo mejor. Pero para poder aplicar necesitaba DACA y yo todavía no tenía el dinero para eso. Ahora Leslie, como miles de soñadores, siguen esperando poder seguir protegidos o luchando por un cambio que les permita vivir tranquilos en este país.